Hoy tenemos a Tamara Borro con nosotros, acaba de publicar este libro que se llama Cuando el corazón llora, una publicación de casi como quien dice un corazón abierto en forma de diario en el que valientemente ha compartido para que los demás entendamos, para que los demás aprendamos lo importante que es cuidarse y estar bien y quererse y aceptar lo que nos sucede en cada momento. Así que voy a conectar con ella, que está por ahí, mi querida Tamara Borro. Hola primero a todos tus seguidores, que sé que son muchos, muy fieles y muy buenos, y a mi familia virtual que siempre están ahí y bueno, que no les voy a poder estar contestando, estaba escribiendo mientras, pero bueno, que tenía muchas ganas de este directo contigo, Anne. Muchas gracias. Yo también tenía muchas ganas, además es que eso que llamas familia virtual se ha convertido de verdad en tu familia virtual y lo dices bien en este libro, se ha convertido en gente, que las redes lo que nos permite también es acercarnos y sentirnos acompañados y tú has sido súper generosa cuando has tenido que celebrar y cuando has estado un poquito más chunguilla, has dicho, oye chicos, no estoy bien. Y eso yo creo que la gente te lo hemos agradecido un montón porque nos hemos sentido identificados también porque esto no es todo color de rosa, pero también puede llegar a ser de color súper bonito, multicolor. Además de verdad, porque ¿sabes qué pasa? Que las redes sociales, yo lo siento, va a sonar muy quizá un poco prepotente, no quiero que suene así, por favor, pero yo sí considero que tengo una gente muy familiar detrás de esta pantalla, pero no lo siento porque, siempre digo lo mismo, porque yo promociono un rímel, no promocione algo y lo compren, no, lo siento porque yo voy a la calle y a mí, a mi familia, es como, Tama, que soy de una familia virtual, dame un abrazo. Ahí es donde realmente lo sientes. O ¿cómo estás? Me ha pasado ahora en esta etapa tan mala que estoy viviendo, que la gente es tan prudente que viene y me dice, Tama, solamente vengo a darte un abrazo. Por eso yo me creo que realmente la gente que tengo detrás los considero de verdad familia virtual y expongo aquello que quiero porque va dirigido a esas personas, luego hay otras que, bueno, es que sabemos lo que hay, ¿no? Pero va dirigido a ellos, que por cierto, hoy te he dicho antes, te mando un WhatsApp y te he dicho, Ana, me notas un poquillo flojilla. Es verdad que hoy tengo un día bastante complicado y me he maquillado, me he peinado. Me he puesto un pijama, eso sí, Ana, pijama y zapatillas de estar por casa. Mira, niña, perdona que te diga, a ver si me voy a ir yo, que contenta me tienes tú con que me he puesto un pijama. Anda, mira, ¿eh? Un pijamita lencero de esos que parecen que te pones a salir y todo. Los pijamas se pueden transformar, te pones un anillo que parece bueno. Sí, sí, y un tacón azul y ya está. Yo te agradezco, yo te agradezco y te agradezco la sinceridad y ese pequeño SOS de, oye, igual estoy un poquito más floja, está bien también y no pasa nada. Pero quería preguntarte también si te has dado cuenta, te iba a preguntar, estás cumpliendo una vocación de acompañar a los demás a estar mejor, pero bueno, voy a dejar eso para otro lado, pero te has dado cuenta de que la gente te dice, oye, gracias a ti yo he entendido también que me estaba pasando algo, gracias. Yo con el, cuando el corazón llora, lo escribí, por cierto, quinta edición, esto es para mí, esto es para mí, Ané, algo impresionante, porque yo siempre decía, el corazón llora, por favor, que lo compre la gente que me aprecie. Porque si no, no, los otros tres libros que tengo que son más de autoayuda, que yo no sabía que iba a ser de autoayuda. Pero es que este libro, primero que tú con un libro no ganas dinero, excepto los buenos escritores, yo no soy escritora. A mí me apasiona escribir, yo no soy escritora. Pero, segundo, lo que te hace es sentirte con una gratificación muy grande. Y eso es lo que a mí este libro me ha hecho, y es que la gente ha dicho, con perdón, joder, que estoy mal. Y esto no es una provocación a que tú digas, hola, estás mal. No, mira, todos estamos mal, todos, en algún momento de nuestra vida. Todos. Ané, si nos pusiéramos a preguntar tú y yo tomándonos un café, me dirías, mía, nada, yo he tenido mal momento, o por esto, en mi vida privada, con quien sea, con quien sea. Sí, 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 hombre, claro. Claro, y muchas veces restamos importancia porque creemos que no la tiene, porque el de al lado tiene un problema más grave. Entonces, ahí es donde siempre pongo la famosa bochila. Vamos metiendo piedras, vamos metiendo piedras, pero cuando empezamos a sacar piedras, piedras, y decimos, pero si yo no me hago, eso es, empieza a pesar. Y pesa, y pesa, y pesa, y pesa, y pesa, y te caes. Luego también creo, Ané, que no sé si te pasará a ti, pero vivimos por y para los demás. Jo, gracias, me acabas de quitar la siguiente propuesta que te iba a hacer, y es hablar de las personas que somos cuidadoras, sobre todo eso es en el ámbito de la mujer, como muy de volcarte con el otro, porque está muy bien visto, pero olvidarnos mucho de nosotros, de cuidarnos, y también de preguntarnos si estamos contentos con cómo estamos, ¿no? Totalmente. Yo no os voy a engañar, y a ti, bueno, a nadie, y muchísimo menos contigo, yo este libro desde que lo tengo físicamente no lo he leído, no soy capaz. Imposible. Lo he escrito, lo he releído, no he maquetado, y vuelvo a leerlo, a ver si fallo, si no, si esto. Este, tal cual, no lo he leído. O sea, ahora mismo me dices, Tamara, ¿qué capítulo? Y te digo, no lo sé. No lo sé, no soy capaz de tanto dolor que hay, y que sigue, ¿no? Pero en uno de los capítulos, que no harán a mí entretener a mirarlo, es cuando hablo de eso, ¿no? De, no, pero yo, ¿por qué él no sufra? Creo que se llama Todo por su bienestar, algo así, creo que es el segundo capítulo. Por ahí, no lo sé, no lo sé, te digo de verdad que no lo sé. Lo mejor por él o algo así se llama, sí. Sí, aparte de que hablaba de Efe, pero mi familia, mis amigos, mis hijos, hoy por ti, fíjate a qué punto, ¿no? Decir, oye, me he comprometido a hacer un directo con Anne, tengo a gente que lo he anunciado, llevo todo el día en la cama, bueno, en el sofá, mal, aparte he tenido cita con la psiquiatra, ¿por qué tengo que dejar yo tirada a una persona? La faena que le voy a hacer a esa persona y a esas personas que nos van a ver. No es un caso similar, ¿vale? Pero sí, muchas veces te paras a pensar, ¿y yo cómo estoy? Pues eso, pongo la similitud a otros casos, Anne, ¿no? De, bueno, pues si mi amiga está mal y está llorando, uff, yo estoy fatal, pero venga, me voy a ver a mi amiga. Pero, joder, luego a lo mejor mi amiga no me pregunta cómo estoy y estoy fatal. Entonces caminamos por inercia. Dando un poco la vuelta a la tortilla, Tamara, corrígeme, ¿vale? Pero muchas veces hemos tenido por aquí a psiquiatras, sobre todo cuando han estado hablando de depresión en concreto, de ansiedad y de depresión sobre todo. Han recomendado también que cuando nos sentimos útiles para los demás, también nosotros, de alguna forma, mejoramos un pelín porque nos sentimos capaces y porque también nuestra autoestima es como que nos sentimos parte de la mejora de la vida del otro, ¿no? Total. Yo, el ayudar a los demás, pero que esto no es Santa Tamara, muchísimo menos. No, 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 estamos hablando de falsa modestia, no, 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 para nada. Tú lo haces diariamente y muchísima gente, yo lo tengo comprobado con una pizca de magia, con mi sobrina, ¿no? La gente que menos tiene es la que más da, más útil, mejor se siente, ¿no? Pero yo, el ayudar a los demás a mí me hace sentirme bien, sentirme feliz. Porque, como yo escribo en el libro, mira, me sudo las manos de pensarlo, las vivencias que vas teniendo a lo largo de la vida te van causando mella y te van dejando, ¿no? Y te van haciendo una heridita que es difícil de cicatrizar y vas aprendiendo. Entonces, si yo lo que antes no he tenido lo puedo dar ahora, hombre, pues dale. ¿Qué te gusta? Ahora te voy a preguntar sobre la sabiduría de la mujer y te voy a preguntar también sobre la importancia de no esconder nuestras cicatrices porque esas se han cicatrizado precisamente porque vienen de unas heridas. Pero también me apetece preguntarte aquí, aquí tienes la parte en la que está escrita con el fondo azul que son como tus conversaciones con luz, que es la persona que te ha acompañado en todo este proceso y luego están las partes en las que, pues de alguna forma hablas tú al diario y es como si nos hablaras, estás como también, si me permites, yo estaba siento como que me estabas diciendo a mí cosas, ¿no? Es un currazo porque es transcribir también muchas cosas y un poco de terapia, pero también, como dices tú, pasar otra vez por capítulos que igual no son del todo agradables y parece que esto no se acaba nunca, que es como que ¡buah! Y cuando ya parece que ¡taca, taca, taca! No me puedo relajar porque me caché la mar, veo el abismo y digo me voy a volver a caer. Y es el miedo al miedo, ¿no? Otra vez. Sí, mira, yo lo que te voy a aclarar a ti, yo no he dado ninguna entrevista desde la presentación del libro. Eres la primera persona que lo hago porque, bueno, no porque con los demás no me sienta cómoda, porque tampoco estaba recomendada por mi psiquiatra y por mi terapeuta. Está como que la controlo un poco más, ¿no? Gracias. Te puedes ir cuando quieras. No, jamás, por Dios, jamás, jamás. Tienes que estar a gusto. No voy a importar más en otros sitios, pero estoy en familia. Pero que estás en casa, ¿eh? Tranquila. Sí que quiero corregir algo contigo, voy a aprovecharlo para hacer lo que estoy. Vale. De la que está adelante. Se generaron muchos titulares a raíz de los episodios que yo cuento cuando el corazón llora y es que a raíz de los abusos sexuales que yo sufrí, yo tuve un intento de suicidio. Perdón, se me va un poco la voz. Perdóname, Ana. No fue ahí. Es lo que quiero aclarar. No fue cuando yo tuve ese episodio tan desagradable. No fue en ese momento porque, claro, yo entiendo a los compañeros, ¿no? No pueden ver toda una presentación entera y ese día no se pudieron leer el libro. Entonces ellos, lógicamente, pues van cogiendo lo que pueden ver. No es que lo hayan hecho adrede. Pero no es que yo sufro ese episodio e ipso facto. Bueno, pues intento, tengo ese amago de cobardía que yo lo llamo así. Eso ha venido hace... ahora. Eso ha sido ahora. Hace un tiempo atrás. Este año vamos. Eso lo quería aclarar. Perdóname porque con este texto se me olvida lo que me has dicho. Nada, pues ahora yo te recuerdo. Quería darte lo a ti. Ya está. Gracias. Así queda aclarado y también nos viene bien a todos. Y gracias. Y estás aquí con todos nosotros a gusto. Vale, hablábamos de la sabiduría de la mujer. Bueno, hablábamos también de esto, ¿no? Antes de hablar de la sabiduría de la mujer, que a mí me parece súper chulo porque tú eres una tía súper sabia. Y antes de hablar de... ¡Uy, Ablo! ¡Hablo! ¡Madre de Dios! Lo que tenemos que aprender de ti, hija mía. Lo que aprendo. Eso. Es chulo hablar de la sabiduría de la mujer y de la intuición, que a mí me gusta mucho hablar con las chicas de esto. También te quiero hacer recalcar a todas las que estáis ahí y a todos la importancia de no esconder nuestras sabidurías. Yo hablo también de... Yo tengo una cicatriz de la cesárea, tengo varias cicatrices y otras que no se ven, que no me gusta camuflar. Y por eso me gusta también, casi que me emociono cuando te digo esto, Tamara, porque cuando me emociono, me emociono. Y cuando hay algo que me resuena, se me nota en la cara y en estos directos a mí se me nota. Y a veces es de alegría y a veces es un poco de vulnerabilidad, pero es decir, pues claro, pues claro, pues porque me emociono, porque he vivido algo, he aprendido y no quiero esconderme cicatriz. Quiero que se vea que ha cicatrizado ya y que cuando se... no es que sea bar, pero se muestra, digo, mira, pues aquí está. Y esta es mi tarjeta de presentación para decirte, hey, yo he vivido. ¿Vale? Como decía Pablo Neruda, confieso que he vivido. He vivido y comparto contigo que tengo un aprendizaje y que ole yo y ole tú y ole nosotros. Y si te gusta bien y si no, pues chica, te vas a otra liga o te vas a otro foro, pero esto es lo que hay. Y con quien esté durmiendo, con quien me despierte, con mis amigos, pues hay días que los tengo más chumbos y otros días que llámame tú a mí, que tengo las pilas a tope. Total. Y es un acompañamiento, ¿no? Y son de que te ha tocado la lotería, de cuando te ves bien, mira, las cicatrices. Yo de aquí para abajo, bueno, ya digo, bien pijama, ¿no? Bueno, que el otro día te volvieron a operar, madre mía. Y aquí, aquí, yo estoy llena de cicatrices, ¿no? Entre la cesárea, entre el humor, ahora la vesícula, me han dejado llena de cicatrices. Me da igual. Son cicatrices que están ahí y que he vivido, me encanta, me lo apunto. De hecho, le voy a poner mi frase que pongo siempre en las redes. He vivido, pero luego están las que no se ven. Y las que todo el mundo tiene. Y las que muchas tenemos la suerte, muchos, de poder tratarlas. Porque la cicatriz ahí está. Pero le puedes dar una cremita para que vaya disimulando. La puedes curar, la puedes dar una protección para que no se vea, ¿no? Hablamos de las cicatrices mentales, ¿no? Las que están por fuera, ahí están. Las que están por dentro es, venga, la voy a mimar. Voy a dar una cremita, voy a dar una protección, pero sigue estando. Pero nosotros, nosotras, yo, hablando de mí personalmente, tengo la suerte de poder mimar esa cicatriz. Es decir, yo puedo pagar la terapia. Una persona que te acompaña, claro. Pero las colas, hoy hablaba yo con mi psiquiatra. Y me decía, Tamara, no sabes cómo estoy. No sabes cómo estamos. Digo, sí, sí lo sé. Sí lo sé. Porque hablo con muchísima gente. Y todos estamos fatal. Todos. Me parece que es muy populista lo que voy a decir, Anne. Pero es tan importante. Porque es que es tan importante. Mira, yo estoy un poco cansada de escuchar que, por supuesto, la pandemia nos ha destrozado. Mentalmente nos ha destrozado. Pero que la gente antes de la pandemia también estaba mal. Y la gente antes de la pandemia también está mal. No solo por la pandemia, me refiero. ¿Qué ha hecho Mella? Muchísimo más. Pero tela. Y sobre todo, no por desmerecer al hombre, que no es en este caso, hablando entre dos mujeres y muy valiosas, y todas las personas que nos están viendo, mujeres, abarcamos. ¿Qué no está escrito? Yo no me puedo quejar. Por eso yo me sentía culpable. Y yo decía, pero vamos a ver, Tamara, que lo ponía aquí. Cuando me dicen, ¿tienes una depresión grave? Grave, claro. Hablando del capítulo de la cobardía que yo te decía, ¿no? O voy a poner el nombre. Intento de irme de este mundo. Un trastorno de ansiedad mental. Y yo decía, ¿pero qué dices? Pero si salgo a cenar. Pero si estoy trabajando. Pero si me tomo bien. Pero esos capítulos pasan en todos los estatus sociales, profesionales. Y es porque en un momento de la vida, de nuestra vida, no sabemos cómo. Y luego, aparte que están los psiquiatras que te lo explican súper bien. Por cierto, bravo por los psiquiatras. Y también quiero hacer el paréntesis de recordar que en los países escandinavos, el porcentaje en proporción de profesionales del servicio público a servicio del paciente en comparación con España es bestial. En cualquier otro país, en cualquier en Escandinavia, pero es bestial. O sea, el servicio público de sanidad en España con respecto al acompañamiento y a la ayuda para estar bien emocionalmente, está bastante preparado. Es que es obligatorio. Es que yo el otro día, lo conté en la presentación de mi libro, una persona que se despidió de mí a través de un mail. Y yo, perdón, mis dos compañeros, junto conmigo, llevamos a la policía, el teléfono de suicidios, al todo, para parar. Conseguí el teléfono de ella. Estuve hablando con ella aquí, mi señora piel de gallina. A lo mejor nos está viendo ahora. Probablemente. Por favor, por favor, por favor. Mira, o sea, pero yo no sé. Es que yo no sé. Entonces, esa mujer o esas personas tienen que ir especialistas. Yo estoy muy a favor de la... Yo nunca... Siempre decía, Tamara, uy, una medicación. Eso, no, 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 no. Medicada, medicada. Doy gracias a mi psiquiatra, pero sobre todo doy gracias a mi terapeuta porque el psiquiatra pone nombre... Si te pauta médicamente, claro, pero luego hace pasar un acompañamiento. A mí me derivó al psiquiatra cuando yo un día me levanté... No, no me levanté. Estaba en la oficina, que lo cuento aquí. Pasa lo que pasa y le digo, acabo de... Acaba de pasar esto. Entonces me dice, por protocolo, yo como profesional tengo que derivarte a un psiquiatra porque tu vida corre peligro. Entonces ahí es cuando entra el psiquiatra, el psiquiatra te va a hacer un seguimiento con medicación, etcétera. A mí hoy, bueno, pues me ha dado la mala noticia. No sé si... Mala para mí, buena para ella porque seguimos el camino de que me tiene que subir la dosis de la medicación. Bueno, también se juntan otras casas, la operación no se mueve, no puedes atender a tus hijos, yo soy muy madre. Bueno, eso de yo soy muy madre suena muy mal, ¿no? Pero me refiero, soy muy madre de... Un poco sí. Todo, todo con ello, ¿sabes? Un poco sí. Todo. Es una frase de mi abuela, pero no sé si se ha sentido ofendido, ¿no? Me refiero que soy muy, como dice mi yaya, muy madre, muy pato, muy pato. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Pero, entonces, gracias a esa medicación, muchos estamos de pie, ¿eh? Y gracias a los terapeutas. Entonces, esas cicatrices existen. Las de fuera es porque ha vivido me filipa esa frase. Pero las de dentro hay que mimarlas. Y también no olvidemos que cuando salta un resorte de un malestar, de un miedo, de un episodio que salta todo por los aires, es porque hay algo que tenemos que arreglar y a veces solos no podemos. No somos superwoman ni superman. Hay cosas que no hemos arreglado por lo que sea. Luego también los psiquiatras explican que hay una parte química en la parte de la biología, que yo no entiendo mucho, pero que sepáis que muchas veces no es una cosa que digas ¡ay, tengo un episodio de mi vida sin arreglar! No. Tiene que ver mucho también con parte de tu cuerpo. Biológicamente, ¡pum! Estalla. Y es una parte, una reacción química, entre comillas. Perdonadme, no tengo mucha idea, pero quiero explicaros también que no todo tiene que ver solamente con la parte emocional, sino que también hay partes del cuerpo y tú, Tamara, que me puedes ayudar y aquí lo explicas también, que tiene que ver con que un psiquiatra te va a ayudar en un momento importante. Además, como dice el Tom John, with a little help of my friends, con un poquito de ayuda de mis amigos, grandes amigas y amigos que tienes tú, tu familia, tus padres, tus hijos, de hecho sigo, o sea, yo me aislé del mundo completamente y de hecho, en este punto desde que he publicado el libro no me siento libre, que es lo que quería, no tengo por qué ocultar nada, de hecho, me están viendo y saben que sigo sin verlos, sin verlos como asiduamente les veía. Estoy en mí, estoy en mis hijos, estoy en mi familia y si les veo, pues como venían el otro día, bueno, pues les veo, pero no, es como que me aíslo un poco, ¿no? De todo, cada uno tenemos un problema, mira, yo entiendo y de verdad, que puedo llegar a entender mucha gente que diga, tía, de verdad, tú no sabes lo que es tener un problema, empatizo con ellos, fíjate, y mi terapeuta está harta de decirme, ¿qué coño empatizar? Comprendiendo la expresión, tú tienes tu problema que no tienes el suyo, pues claro, Tamara, no puedes comparar, sigo a día de hoy, Anne, sigo castigándome, no puedes comparar cómo estás tú, pero tienes una casa, una buena casa, tienes un buen coche, tienes trabajo, a día de hoy tienes economía, tienes salud, me explico, ¿no? Que la mental, qué peor podemos llevar, pero los tuyos están bien, hay gente que no tiene trabajo, que no tiene ni para comer, que sus hijos tienen enfermedades, ¿qué coño te estás quejando, Tamara, tía? ¿Qué te quejas? Pues esa sigue siendo mi culpabilidad, por eso yo no lo entendía, pero empecé a darme cuenta cuando rasqué y salí, saqué todo esto, yo pensaba que, pues que era el estrés del trabajo, porque, parezca o no, parece que no trabajamos, ¿no? Parece que, bueno, estamos expuestas a no trabajar, y yo trabajando desde los 14 años, y a ti te voy a contar, el recorrido que llevas es, pero yo lo achacaba a eso, cuando empiezo a rascar, me di cuenta y me dice, tu infancia, mi infancia ha sido una mierda, pero no por mi familia, porque mi familia, ¿qué quiere todo el mundo para sus hijos? ¿Qué quiere todo el mundo? Lo mejor del mundo, Ané, lo mejor del mundo, yo tengo una familia extraordinaria, pero son momentos que vas viviendo, ¿no? Para una niña de 8 años, como yo contaba aquí, tener que ir tumba por tumba, buscando a su papá, joder, eso tiene que dejar una cicatriz, pero yo no le he dado importancia, ojo, que estoy contando una anécdota, ¿no? De lo mío, tiene que dejar, y otros tantísimos episodios, entonces eso, te va pasando factura, en comportamientos tuyos, adultos, ¿no? Que dices, pero yo, ¿por qué estoy así? Pero yo, ¿por qué estoy de esta manera? Pero yo, ¿por qué actúo así? Si a mí no me pasa nada, no, claro, ahora no, pero te ha pasado, con el ejemplo, cualquier persona en un trabajo, si en un trabajo estás trabajando de secretaria, y tienes a una persona todo el día, aquí, pum, 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 pues cuando vayas a tu trabajo, el momento que ves a alguien, tu reacción va a ser, a ver qué me dice, y no tienes tú la culpa, la tienes pasado, es así. Claro, también me gusta mucho el aprendizaje que has hecho, que también lo cuentas, ¿no? El decir, vale, yo soy lo que soy, por las vivencias que tengo, una vez más, he vivido, por las vivencias que tengo, y a partir de ahora, me conozco un poco mejor, y tiro para adelante, sé que algunas veces volveré ahí, a acariciar esa tristeza profunda, por llamar de una forma, pero sé que me debo a mis hijos, me debo a mí misma, me debo a un montón de cosas, y eso también es como un disparador, ¿no? Que te ayuda. Es que yo fui muy cobarde, es que yo fui muy cobarde, fui muy cobarde, entonces yo el momento, que a mí se me va a la barra, fui muy cobarde, no, eso, yo nunca me lo podré perdonar, y mis hijos no deberían de perdonármelo nunca, el hecho no, lo pienso de verdad, porque su mamá, pues hubo un momento en el que dijo, ¿qué hago aquí, no? Me voy, y les estaba quitando la vida a ellos, porque yo sé la vida de mis hijos, por supuesto, aparte de su padre, de sus abuelos y demás, ¿no? Pero, pero es que hay gente que si yo he llegado a pensar, de actuar de esa manera, madre mía, la gente, ¿en qué momento? ¿Y cuántas veces se les tiene que pasar por la cabeza? Y yo no pasar, sino que por desgracia lo hacen. Por eso yo digo que es, mira, yo no soy una banderada de nada, porque yo solamente lo único que dije es, si estoy mal, ¿por qué no lo digo? No estoy todo el día con mi familia habitual, a la que amo, a la que me entretiene hacer contenido, y hago un contenido absurdo, absurdo, pero la gente, yo publico vídeos donde se están dando una quimioterapia y les estoy acompañando benditos vídeos, aunque sean pésimos, benditos, yo tengo mi trabajo, ¿no? Yo no me dedico a las redes sociales, Ale, yo tengo mi trabajo, mi empresa, mis empresitas luchando, que es gracias a mis compañeros, que son los que están ahí, ¿no? Pero, joder, hacer esas cosas para la gente a mí me hace muy bien, hay momentos en los que, en los que la gente empatiza mucho contigo, mucho, mucho, dicen, coño, es que eres real, y yo siempre digo, es que yo no soy una mentira, otra cosa es lo que nos encontremos por el camino, Ane, este mundo se ha vuelto muy superficial, yo ya no tengo tapujos en decirlo. ¿Pero tú te das cuenta de la autenticidad que tienes, campeona? ¿Tú te das cuenta de la fuerza, una vez más vuelvo a la intuición y a la capacidad, si me permitís los chicos, pero de mujer, esa energía femenina tan potente? Las mujeres somos, no, sin desmerecer, ellos no se van a sentir ni mucho menos, podríamos hablar de los hombres y favoritos. Bueno, de hecho se habla de la energía femenina independientemente de hombres o mujeres, ¿no? De esa fuerza, de esa intuición, de esa empatía, de ser capaces de abarcar muchas cosas, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo, yo hablo contigo ahora mismo, para mí es un privilegio, pero te hablo de corazón, ¿eh? Como tú y yo solas, Anne, pero ya no sé decir ahí, es Ani Gartiburú, sí, Ani Gartiburú, la persona que nos lleva acompañando toda la vida y es un estrella, pero Ani Gartiburú es una persona, Ani Gartiburú ha sufrido, Ani Gartiburú sufre, Ani Gartiburú llora, Ani Gartiburú se emociona, Ani Gartiburú tiene sus malos momentos, es mamá, es hermana, me da lo mismo, también llora, también sufre, por trabajo, por amigos, por familia, por hijos, por todo, yo hablo con ella, ¿me entiendes? Se me pone la piel de gallina, de verdad, entonces, ¿por qué contigo? ¿por qué tú? Porque eres una tía, perdón, que te hable así con esta confianza, real, una mujer que nos ha acompañado toda la vida, pero es real, estamos construyendo un mundo muy falso, muy falso, y eso también está afectando mucho a esta, a mí no, no es mi caso, no es mi caso, el que yo haya caído malita, no es por eso. No, pero está bien que digas también y que hable sobre todo a las chavalas más jóvenes que tengo la sensación de que, y yo me incluyo también porque estoy mucho en redes y porque estoy muy expuesta, que nos comparamos mucho, que estamos como midiéndonos todo el rato y aquí, queridos tropecientos mil que estáis ahí un montón que no veo sin capas pero un montón, aquí, arriba y abajo tenéis a dos pedazos señoras que si nos permitís nos consideramos dos tías pues muy agraciadas porque hemos tenido una suerte de ser unas chicas muy lucidas por decir como decían las abuelas muy lucidas perdona pero no vemos de belleza por favor que para tu grado me queda vamos por amor de Dios pero lo que sea pero a ver vamos a ser o sea tenemos suerte de ser más chavalas lucidas y por qué nos comparamos hasta límites insospechados todos y todas todo el rato y las más jovencitas a mí me da un poco vértigo esto de Tamara digo a ver para el carro para el carro tú eres una influencer y ahora dirás que dices sí tú eres una influencer la palabra influencer ha nacido hace ¿cuánto? ¿tres años? ¿cuatro años? sí digo en popular influencer que influimos en la opinión y en la vida de los demás a través de redes sociales sería eso exacto influencer influye a todo el mundo a mí me influye mi psiquiatra a mí me influye mi terapeuta mi familia mucha gente que veo pero para tú dedicarte a algo tienes que ser algo ¿no? y tienes que comprometerte con un mensaje por lo menos exacto tú eres una persona influencer ¿por qué? siento como unos nombres Isabel Preissler era una influencer de toda la vida de Dios estaba en la revista la veíamos en la peluquería en las revistas ¿no? pero Tamara Gorro perdón por hablar de la tercera persona ¿qué influencer es? influye como todo el mundo entonces yo ¿por qué tengo que disfrazar una realidad? no tenemos que fijarnos siempre en que no existe que no existe la persona preciosa que se levante por la mañana que no existe el cuerpo perfecto estupendo quiero saber cuál es el cuerpo perfecto que no es verdad que quien dé a luz salga del hospital o la primera foto con el bebé Dios mío no tengo aquí ninguna mía si no me tendréis que ver porque no sé compartir si no la pondría que es que no existe el que salgas maquillada guapa con el bebé claro que se puede hacer con un maquillado te pongo un ejemplo no estoy diciendo de nadie la verdad es que salgas con 39 kilos de más hinchada que no te entre un anillo y que tengas cicatrices pero qué peligro estamos gozando ya a lo peligroso claro yo la tenía en una foto no sé si la viste porque yo he perdido 13 kilos ahora espero recuperar alguno más por parte de bueno por la enfermedad mía y luego por el tema de la vesícula y yo me puse en ropa interior y dije bonito ojo un abdomen súper fibrado como tengo yo es que yo hago mucho deporte por mi cabeza lo tengo que hacer eso conlleva a que estés fibrada pero eso no es un cuerpo bonito cuidado la persona que pese o tenga la talla 55 y tenga la salud perfecta es un cuerpo precioso si ella lo considera pero qué pasa que si el porcentaje mayor de las redes sociales es que tenemos que salir estupendas y maravillosas cosa que yo hago porque oye no me gusta salir con estas ojeras obvio a todos nos gusta vernos monas pero no es la realidad no es la realidad y eso lleva a tener muchos problemas y aquello en el corazón que estamos aquí también ya sabéis que Tamara se ha olido porque esa familia virtual que tienes voy a hablar contigo el libro no pasa nada olvídate no hay problema ninguno qué pequeño paso hay para los que estáis ahí también que se ha pasado alguna vez qué rápido se pasa de estar dentro de la manta en el sofá no quiero levantarme no quiero levantarme a uff de repente estoy súper animado y de repente vuelvo a caer por eso digo hay un proceso químico me encantaría también en la medida en la que tú sabes porque tú has aprendido y has pasado y también lo has explicado a los psiquiatras y lo has vivido en primera persona y seguro que muchos de los que nos estáis viendo estáis pasando por esa parte y por eso también seguís a Tamara qué rápido se pasa de un estado a otro y qué importante es intentar equilibrar calmar hablarte a ti mismo bien a ti misma bien y decir todo está bien soy valioso soy valiosa esto va a pasar pues mira hoy ha sido uno de los días que como te he dicho antes si alguien se ha incorporado le había dicho habíamos dicho Anne y yo que le he mandado un mensaje antes de hacer el directo le he dicho Anne me notabas un poquito bajita no tan buena cara como podría tener he tenido un día muy malo de sofá de cama de manta tapada no he llorado pero solo quería estar así la cabeza pensamientos hasta que he hablado con mi psiquiatra de nuevo porque me tocaba y mañana tengo mi terapeuta y sé por dónde van los tiros también ¿por qué pasa tan rápido? tengas o no depresión tengas o no ansiedad es que esto no quiere decir ah bueno entonces no tengo derecho a decir que tengo un día malo claro que sí y te metes en la cama y lloras ¿qué coño? o si no tienes depresión y no tienes ansiedad no puedes meterte en la cama un día y llorar ah no puedes no claro que sí pero lo rápido que cambia es lo que siempre me dice la psiquiatra es la primera pregunta ¿ha habido algún acontecimiento concreto? entonces cuando yo le digo no entonces ¿qué pasa Tamara? hay algo que se conecta ¡paf! que ya está conectado automáticamente hay en ayúdame Anne la serotonina serotonina sí la serotonina es lo que nos activa y ahí mi medicación pues va cargada de ello ¿no? y es lo que te activa para que la gente no se entienda ¿no? que eso es lo que a mí me falta estoy hablando en el idioma de calles ¿vale? sí sí es lo que te activa a mí en este caso me sigue faltando antes de ayer viene mi amiga Tania y ella será la que le mando un beso enorme y le digo Tania venía a dormir con sus hijos es que no me apetece es que estoy metida bueno venga que ven Tamara Tamara quería estar en la cama estaba en la cama todo el día pero dije no Tamara tía que te dan las 8 de la tarde que sigues en la cama que llegan los niños que te vas a pasar toda la noche que mañana va a ser peor no te maquilles vístete ponte un pijama y recíbelo eso fue Anne ahora yo estaba en la cama por supuesto hasta que han venido mis hijos yo todavía no me puedo mover ni conducir cuando han llegado del cole Tamara estaba con fallos con niños por los hijos se hace todo y ahora con el directo contigo he estado a esto a esto está Ciquiel aquí y le he mirado y le digo me voy a maquillar te vas a maquillar y le digo por supuesto claro iba a venir como estaba con el pijama de leopardo que luego voy a subir un story con el moño así como vamos todas en casa la mujer no necesita nada hija pero yo necesito otras necesitamos de todo y digo no mira aunque no me peine de la mejor manera aunque no tenga la mejor cara le voy a poner un pijamita lencero ya me estoy motivando pues yo mi consejo que no soy para nada no puedo dar consejos que estoy en el camino de imponer sí 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 lo mínimo lo mínimo arriba lo mínimo llora si lo necesitas métete en la cama pero esa subida al día siguiente Anne es que yo estoy deseando que llegue ya mañana quiero que sea eso sí sí lo será lo será seguro y otra cosa importante también has hablado de Ezequiel has hablado de Tania voy a agarrarme un poco a Tania que te voy a contar si es que es la caña esta mujer qué importante también estar con gente que te mira y no te está preguntando cómo estás y cómo estás y chica pues anímate pues anímate a ver estáis alrededor de las personas que están en fase de que eso siempre lo dicen también los profesionales que entran por aquí estate presente observa esa cosa de tú y yo ya sabemos lo que hay estoy contigo cualquier cosa y estás tranquilo no empiezas chica pues qué sosa pues anímate mujer si ya está otra vez así es lo peor que le puedes no total mi psiquiatra dos veces fue cuando yo digo que pegó tocó la alarma se puso en contacto con familia y dijeron que no me dejaran sola son las únicas veces no la podéis dejar sola no puede quedarse sola yo no lo sabía obviamente lo he enterado después y yo queriendo estar sola Tania bueno primero los canicas que es el típico grupo que tienes de toda la vida yo supongo que lo tendrás tus amigos de la infancia ellos están siempre son de los que me he aislado un poco están ahí pendientes Tania hoy me ha puesto un mensaje por la mañana que me dice amiga he visto los stories y no estás bien solamente decirte que mañana será un día bueno fin le pongo en el sofá y le digo este es mi día hoy ya está Ezequiel mi madre mi niña mi niña lo nota pasa que ahora tengo la grandísima excusa de la operación entonces como ay si mamá está en el sofá por la operación cuando se me acaba esto se me acaba el chollo pues ahí ya pobre mía pero tu gente tiene que estar ahí es muy difícil llevar esta enfermedad es muy difícil porque tú no puedes pedir a los demás que te entiendan cuando ni tú siquiera te estás entendiendo hay veces que entramos en un bucle de pero qué me pasa pero qué me pasa pero qué me pasa y digo qué coño me pasa si es que no lo sé pero exiges a la otra persona que te entienda y no te entiendes ni tú entonces es estar me apetece mucho todavía yo creo que te queda pero me estoy acordando ahora me ha venido a la cabeza Curro Cañete que ha escrito un libro también sobre sobre depresión y de leído me ha pedido pues Curro es la pera hay una entrevista con el que le hice hace cosa de dos o tres semanas y es la pera el tío es increíble y Curro ahora mismo yo sé que te llegará cuando ya de verdad te lo creas porque ahora estás todavía en fase y te tienes que poner buena en la operación y tienes que crear tus hijos pero va a llegar un momento en el que como Curro vas a estar hablando a la gente y acompañando a personas y porque tienes don para comunicar porque eres eres generosa con lo que cuentas y porque todavía yo creo que tienes que asentar y me meto donde nadie me llama pero sigue un proceso pero llega un momento en el que tranquilamente que a mí también me está pasando ahora puedes acompañar a los demás no me gusta decir ayudar me gusta acompañar y mostrarte ahí y mirar y decir pues chicos he vivido y vengo aquí a contarte y además da conferencias curro da charlas en empresas ayuntamientos y yo ahora lo que estoy haciendo es compartir mi siempre lo he hecho mi día a día una parte ahí la gente entenderá cuando dicen es que publicas todo no publicas lo que yo publico lo que quiero de hecho he estado un año callada sin decir esto no me entiendo dejaba de publicar esto otro no pero no voy a contar toda mi vida me voy a enseñar mi casa es lógico al menos yo pero yo ahora lo que hago es ser libre y decir la verdad en cada momento si no estoy bien no estoy bien y si estoy bien estoy bien lo que he hecho es coger esa enfermedad mental que tengo ponerle nombre y apellidos asumir que lo tengo y convivir con ella entonces mañana a lo mejor me mandas un whatsapp y me dices dama pero que estás dándolo todo en una discoteca y te digo guau le estoy pegando a la fiesta monumental a lo mejor al día siguiente te digo ay Anne que estoy en la cama llorando no puedo más y estoy aprendiendo a convivir con ello y ahora mismo con la gente lo que estoy haciendo es suerte mía mía no de ellos mía vivir con ellos porque a mí y ellas a mí me enseñan tama pues yo estoy así ay pues yo no yo estoy así ay no pues yo no es yo no vengo a decir venga chicas hay que hacer esto no porque lo que a mí me viene bien a la otra persona no la viene bien pero lo que a mí me puede hacer me puede afectar de buena manera oye pues lo digo si funciona pues bien Anne he apuntado aquí una cosa que tienes en tu feed en tu biografía que me flipa somos vida a cada latido sí sí y yo he apuntado aquí bueno en un post rápido corriendo y he puesto yo para mí misma cuántos latidos estoy perdiendo es espectacular de verdad familia virtual es acojonante hay que personalizar la frase somos vida a cada latido es verdad y luego yo me paro a pensar y digo pero Tamara por favor cuántos latidos estás perdiendo pero sigues mal tú me entiendes Ana en ese momento de sí uff sí está puesta a propósito está puesta a la que cuando te ponemos todos el día 31 y te ponemos en la tele estoy segura que mucha gente dirá guau fíjate pedazo de pibón pedazo de tía bajo una vida estupenda pero es que estoy convencida no me respondas por Dios que que a lo mejor un año has estado hecha una mierda pero su cara era así es que eso nos pasa a todos es que eso nos pasa a todos día tras día sí antes cuántos momentos has vivido tú eso es una vida real yo sigo a este tipo de personas como tú porque es la realidad no digo que ahí me tengan que seguir pero me gusta la realidad me van a pillar además no sé mentir claro y que la gente además la cámara no engaña tú lo sabes tú llevas un montón de años y se nota entonces bueno cuando estás sabes también que te debes a un público y que tienes que hacer muy buenas noches pero a veces la gente te escribe y te dice oye que te pasa que tal igual pero luego también a mí me pasa que me anima el saber qué suerte tengo que puedo mirar a la cámara y decir hola cómo estás y eso es lo que pasó cuando empezó la pandemia que estábamos todos tan mal que yo llevaba ya un montón de tiempo formándome como coach y trabajando en el ámbito del desarrollo humano y dije me quedé en casa no había programa me quedé en paro en paro en casa con mis niños con un proceso también de personal muy duro muy complejo a nivel emocional y sentimiento con mi pareja y abrí la ventana y dije hola cómo estáis y aquello fue lo que te pasa aquí empezó la gente a decir estoy mal sé que necesito tal empecé a entrevistar a psicólogos psiquiatras terapeutas todo el mundo entraba oye como la incertidumbre el miedo la ansiedad la depresión y esto fue como pa 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 ¿no? entiendo lo que digo yo ves la realidad Anne y Gartiburu estaba en mi casa en paro con mis hijos joder esa es la realidad esa es la realidad ¿cómo estaría Anne en ese momento? ¿cuántas noches habrá llorado? ¿cuántos momentos de manta habrá tenido y al día siguiente de su vida porque estaban sus niños es que es eso Anne es eso y al final y eso no es nada claro porque todos tenemos nuestros episodios y cuando yo hablo también de los aprendizajes de vida tenemos capítulos puntuales de nuestra vida súper dramáticos y los que estáis ahí los habéis tenido porque este foro en el que estamos el que viene por Tamara y el que traigo yo todos estáis muy concienciados con la parte de emocional y todos hemos pasado capítulos súper chungos y si no los vamos a tener en los que vamos a tener que tirar de la mochila esa de la que habla Tamara donde hemos ido metiendo las piedras soltar piedras tirar de herramientas que tenemos y si no de amigos y si no de profesionales que lo hemos hecho de una u otra forma y decir oye esto lo saco adelante porque la vida es eso en la vida son latidos que no nos podemos perder porque es que es que si no se nos va se nos va y hay tanto por disfrutar y por vivir que tenemos que compartir y cuando estamos chungos también que llorar y me abrazo a ti y te digo estoy hecha un desastre madre mía pues ya está pues mañana como dice Tania mañana saldrá el sol otra vez pues claro que sí claro pero es que es lo que te decía antes que yo digo joder si es que estoy en un mundo yo no porque no tengo filtros de verdad de Instagram que tú quieras pero que yo digo pero 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 es que no tenemos pero donde estamos viviendo que yo no soy famosa tú eres famosa yo no yo no yo no pero para mí famosa es una persona que lleva toda la vida enseñándonos algo dedicándose a algo yo soy un personaje público pues bueno que ha caído de rebote fin yo tengo mi trabajo ya tengo esto punto y pelota pero que a lo mejor la gente que que está conmigo ahora te está viendo a ti o a la inversa y hay que mostrar realidad y la realidad es que se llora la realidad es que se puede estar gordo la realidad es que se puede tener un problema por desgracia de anorexia la realidad es que se tiene cicatrices en el cuerpo que se tiene celulitis que desmaquilladas yo al menos soy un orco que tengo ojeras así que que ni pinchándomela se me va Nane es que mira yo voy a mi doctor y digo pero pincha me la pero pincha se me va entonces que voy al baño que yo voy al baño que ahora me han operado y tengo gases que expulsar y los expulso que nadie se alarme que me he separado que no soy la única que tengo una buena relación con mi marido pero que a lo mejor estas cosas que tiene mal mala que he tenido problemas económicos mucho que he tenido que pedir dinero también que tenemos miedos que tenemos celos que tenemos dudas que tenemos ira que tenemos tristeza que a veces nos ponemos eufóricas y no sabemos por qué y otras veces estamos súper down nos gusta criticar nos gusta juzgar todo eso está en el saco en el mismo saco todo 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 que venían mis amigos estaba Tania y la Kuli Javi y Efe y digo ay Dios mío le estamos haciendo un patrón a una persona a la tele no voy a decir quién porque si no pero que tampoco era de malo de mal baje a medida ahora mismo me pueden estar haciendo a mí o a ti claro pues mírala que morros que es naturaleza que no pasa nada que lo hacemos todos hay que evitar el daño directo por supuesto yo ahora mismo contigo no criticaría absolutamente a nadie no lo haría a no ser que sea un caso digamos que nos ocurra la sociedad que tengamos que hacer una crítica seria lo puedo hacer contigo tomándome un vino o un café ahí sí hacemos un patrón como me lo hacen a mí pero que somos naturales Ale que somos naturales vamos a hablar también de dónde ponemos el foco y de cómo nos hablamos para los que estáis ahí que son dos cosas que también Tamara recuerda mucho en qué te quieres enfocar ¿vale? hacia dónde pongas la mirada ahí también se te va a ir la intención y eso es una cosa que hablamos mucho en las charlas estas cuando vienen profesionales y la otra pon atención en cómo nos hablamos y eso también nos lo cuentan los expertos yo supongo que también los terapeutas con los que hablas ¿qué frases te dices a ti misma y cómo te tratas? porque eso también crea una realidad así que os invito también a que penséis esto y visualizar yo puse fíjate hacer las paces con el pasado para mejorar tu presente y disfrutar el futuro cuando cuando se pone esto yo me ponía a pensar y decir mira mi Anne como diciendo tengo que hacerla pública ¿no? sí sí porque no, no cariño pero es verdad que si tú no haces las paces con el pasado mira si tú yo conozco dos personas de la inversa ¿vale? una persona tenía mucha obesidad y otra persona tenía anorexia las dos partes las dos a día de hoy bueno de hecho ayer con una de ellas hablaba mucho y bueno había gastado bastantes kilos sobre todo por salud porque ella estaba teniendo muchos problemas de salud y la chica anorexica ya porque no voy a dar nombres porque nos están viendo ¿vale? entonces no quiero que ellas las manden un beso y los quiero mucho está recuperada 34 kilos unos kilos maravillosos está guapa a morir tú también obesidad voy a hacerlo así para que me entendáis bien ¿por qué les pongo ellas de ejemplo? porque se han curado su salud ¿no? su salud principalmente una de ellas me decía pero que yo no quiero dejar de estar gorda ¿eh? a ver si no vas a dejar a mí ahora como ¿no? que voy a dejar de ser yo quiero ser como tú Tamara y yo decía oye guapa ¿no? esa es la prueba te está pasando y como soy yo pues chicas para que te vea joder nos reíamos y me dice pero yo quiero yo soy feliz así pero yo necesito verme con carne necesito verme con poderío ahí 50 ¿no? necesito ver bien bien vale pues perfecto ¿por qué te digo esto? porque ahora ambas lo están pasando muy mal porque no han hecho las paces con el pasado de hecho es que lo hablaba con ellas por separado por el libro que joder que bien me vino a hacer las paces con el pasado porque la persona que tenía anorexia no ha hecho las paces con el pasado de ¿cómo llegué a ese punto? ¿cómo hacía esto? mira que casi se me va la vida la persona obesa pero madre mía que casi me muero durmiendo porque va en acné porque pa 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 bueno pues han hecho las paces o están haciendo las paces con el pasado están mejorando su presente y van a disfrutar de su futuro ¿no? por eso digo que no es solamente ya mental es en todo tienes una mala relación con tu pareja o has tenido un trauma con tu expareja no la persona siguiente que venga va a ser igual tendrás que hacer las paces contigo mismo en el pasado ¿no? para lo que Tamara está diciendo y eso es importante es que repetimos patrones porque es lo único que saber ser nuestro inconsciente o sea que hasta que no tomemos consciencia de que efectivamente hay un aprendizaje que tenemos que nuestro cerebro vuelve otra vez hace como hecho conclusión o sea es como que razona ya una conclusión de manera automática hasta que tú no te pilles en que esa interpretación del hecho no es la más adecuada para ti vas a estar repitiendo repitiendo entonces por eso es importante tomar conciencia y decir ah vale yo aprendí esto porque lo aprendí de un acontecimiento de algo que me sucedió de una experiencia porque mis padres hicieron lo que pudieron porque aquel maestro porque aquel amigo aquella amiga entonces es importante bien con ayuda de profesionales o bien tú solo poco a poco decir ahí va pues esto no lo voy a repetir y esto que dices es muy importante cuando yo escribía porque si es que este libro ha ido Ania al día es que por eso te ha dado tanto porque ha ido al día no podía era real tuve que modificar el último capítulo que fue la separación con ese y yo decía a ver a ver que a mí me haya pasado esto de pequeña repercute en esto de mayor es alucinante es alucinante el comportamiento hacia mis hijos porque claro que ahora en vacaciones yo me voy siempre mis 12 días sin mis hijos porque lo necesito porque estoy todo el año ojalá todo el mundo pudiera todo el mundo lo haría con su mamá con la abuela no todo el mundo puede hacer pero bueno a mí se quedan con mi madre y yo me escapo mis 12 días pero mi actitud hacia mis hijos es muy no obsesiva pero sí que no vivan lo que yo viví de pequeña porque yo viví capítulos muy desagradables entonces no quiero que se asustan ahora mismo están cenando arriba se han dicho hijos por favor no entréis que mamá yo les digo que estoy en la tele porque no entienden me digo que estoy en la tele con una amiga vale mami y he dicho mamá F esperad no les durmáis si yo no estoy y me sumo corriendo para arriba y tengo que dormirlo no es como que me castigo hay actitudes del pasado que te pasan factura en el presente gracias es verdad esto muchísimo y yo no lo sé que no pasa nada no nos vamos a poner dramáticos pero sí si te pillas si te pillas en algo así celébralo y pon un poquito de humor porque eso también es importante decir vaya ya estoy otra vez yo me río de mí a día de hoy tú no te lo puedes ni imaginar bueno la gente lo sabe es que yo me río porque yo el otro día le digo hace que hijo mío vamos a ver qué necesidad tienes tú si estamos separados cada uno está en su casa y vienes esta semana aquí ¿a qué? si es cuando peor estoy pero si estás con una que no está bien ni de aquí para abajo ni de aquí para arriba chico vuela entonces tú me entiendes hay que dar ese toque de humor ya pero también mola también ya ponerle humor y decir oye que cuento contigo gracias porque ya sé por qué estás aquí bromas aparte no sé por qué estás aquí yo llevo una semana con Ezequiel viendo la serie por la noche me está haciendo compañía estamos juntos hablando oye que ojalá sea algo positivo no se sabe pero a ver que la gente va a empezar a decir ya han vuelto ya han vuelto vamos a ver familia virtual es que cada vez que salgo con Ezequiel es como ¡habéis vuelto! no, no, no de hecho llevo mi anillo no, no no somos parejas pero que eso también existe y reírse uno mismo y yo soy una persona súper fea sin maquillar y yo digo siempre Ane en persona me lo digas no te guíes por los stories no me digas eres muy mola mentira todo lo que das por stories sin maquillar me vas a permitir que te llames petarda paso de ti lo siento que no, que no que paso de ti que paso de ti que vamos a hacer fiesta de pijamas como hago con Tania con los niños y te vas a levantar y yo siempre el otro día Tania ¿cómo me amaneces así? ¿qué necesidad tengo yo de dormir contigo? no sé hay una persona pues hija que no sea graciada pero me maquillo soy muy mona cuando me maquillo ¿no? pues me río de mí misma entonces cuando me levanto yo le digo a Zequiel pero tú me ves las mujeres que puedes tener tan guapas tan perfectas que eso sí están hechísimas igual que yo pero el homie ¿qué necesidad tienes de estar ahí esperando? ¿no te crees que el arcángel ese que tienes ahí el arcángel ese que él no sabe con quién se ha casado y quién es la madre de sus hijos anda que no sabemos elegir pareja pues ya sé ya sabemos con quién hemos eso a mí me lo dice alguien que yo sé me dice yo sé con quién me he casado y eso es importante porque tenemos la suerte de haber tenido compañeros de vida geniales y tú tienes dos niños ahí esperando yo tengo dos aquí y no te voy a robar ni un minuto más amiga porque quiero que hagas lo que tienes que hacer es estar con los tuyos pero sí te voy a pedir una conclusión para terminar bien que nos lances mensajitos de aprendizaje lo que tú quieras en este ratito recordar a todos que Tami tiene el libro aquí que lo tiene ya que lo sabéis porque la seguís y la conocéis se llama cuando el corazón llora cuando el corazón late cuando el corazón ha vivido y es sabio como es ella darnos a todos pues algunos alguna última palabra algo que nos quieras decir de oye chicos sabéis que que esto por aquí o por allá o que lo que quieras y muy rápido el corazón nos llora a todos en algún momento de nuestra vida y por la línea del libro todos tenemos malos momentos uno por supuesto más graves que otros pero no con menos importancia y haz aquello que te haga bien en cada momento esta puñetera maldita la llamo así puñetera maldita montaña rusa es muy mala y solamente la puedes manejar tú y yo estoy en el camino pero en el camino que quiero salir de él quiero salir de él bueno Ana eres muy bonita muchas gracias eres muy bonita gracias por todo gracias a ti que descanses la de pijamas vale vale yo no voy a poner una cosa lencera porque no no pues eso lo he puesto yo para quedar bien yo me pongo así oye gracias a todos los que estáis ahí enhorabuena aprendemos los unos de los otros y seguro que cada uno habéis hecho una reflexión para aplicarla a vuestra vida con lo que hemos hablado con lo que hemos entre comillas vomitado aquí uy que se me calcas un momentito tranquila yo estoy diciendo que a mi familia virtual que es que os amo con locura y a todos tus seguidores que no sé si son familia virtual o no que gracias también por aguantarme que soy muy pesada soy muy intensa y toda la familia virtual que siga a Ana porque Ana tiene mucho que aportar y Ana gracias 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 y que te espero en casa en fiesta de pijamas y ahora te has cagado porque cuando yo digo eso la familia virtual lo toma como compromiso vale ya lo haremos no te preocupes yo feliz de ir a tu casa con los cachorros a jugar agur gracias cariña gracias enhorabuena campeona gracias mi vida adiós